Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, obvio en el fútbol más que uno alguna vez jugó. Yo en las inferiores, cuando dicen Newbury, he llegado a jugar acá en la cancha. Me encantaba y era venir al estadio de fútbol, era como dijo Pablo. Escuchaba el silbato, estar todo cerrado, había paredón, había tribuna. Estaba la puertita abierta, entrábamos por la puertita de atrás. Por la puertita de atrás, la chiquita. Había boletería, la verdad que era re lindo. También era re lindo cómo quedó la plaza, obvio que se fueron dos etapas, se marcaron. Ahora el estadio tiene su propio estadio, la liga, perdón. Pero es lindo, es lindo escucharlo a Di Paulo. Es lindo ver a muchos representantes del fútbol que se acercaron. Ahora esperemos que la cuiden. Y más que la cuiden, creo que hoy vimos todo lo que representa y lo que representó en esa época. Y la historia que marcó. Y Di Paulo dejó bien claro Horacio que marcó una historia. Y ahora se escribe la nueva historia en otro estadio. Es la historia de este estadio. Pasaron muy buenas figuras por acá. Hoy lo tuvimos a Tato. Tato dejó su huella acá. Lo nombraron a Julián Camino que también dejó su huella. Muchos más han pasado por este estadio. Hay muchos que yo no conozco. En su momento cuando me presenta Pablo el proyecto en la parte de mi deporte. Que me tocaba hacer lo que era la parte de los escudos. No sabía los... La verdad que no sabía los clubes que estaban. Empezamos a investigar y yo sabía por papá que me ha contado que Boca jugó, River jugó. Y los nombro porque soy unos hinchas de un cuadro o del otro. Esos son los más conocidos. Y después hay equipos que ya no están más. Hay equipos que están resurgiendo ahora con la primera vez nacional. O la primera vez de acá o segunda división. Ojalá que vayan más para adelante. Hoy ha crecido el fútbol de Maipú desde que está el estadio allá. Porque estuvo sin paz. Una vez que desapareció acá tuvimos varios años. Aparentemente la culpa fue el polideportivo. La culpa fue el polideportivo. Y de haber un partido del polideportivo es ir a un polideportivo. Porque esa es la realidad. Ibas a un polideportivo. Después que estuvo en la cancha fuiste a la cancha. Acá estaba en la cancha. Y me parece que... El entorno distinto. El entorno distinto. Y hoy se siente. Hoy se siente allá. Y bueno. Y este va a ser un lindo recuerdo para todos los maipuenses. Estamos hablando también para Guido y Labardén. Que también son parte activo de la liga maipuense. Y de hecho mucha gente de Guido vino a participar. Porque se siente participe de. Se siente participe. Y es participe. Porque sigue todavía participando en lo que es la liga maipuense. Ellos participan con dos equipos muy importantes acá. Maipú está haciendo lo suyo. Y me parece que de a poquito va a ir creciendo. No, realmente no estaba muy siguiendo de cerca. Pero bueno. Le quiero agradecer a Pablo López que me invitó. Cuando me llegó el audio. Y bueno. Vi la iniciativa. Realmente me gustó. Dejé todo. Y acá estamos. Disfrutando de este hermoso momento. De un lugar que ahora ves juegos. Ves chicos. Pero en que uno en mi caso tuvo la suerte de debutar. En aquellos momentos con excelentes jugadores. Con todo. Todo tan lindo. Tan sano. Tanto respeto. El bar de Dino. Bueno. Un montón de anécdotas. Realmente hermosas. Que vengo seguido a Maipú. Y quiero muchísimo a Maipú. Y lo veo cada día más lindo también. Pero esto te reconforta. Aparte es un proyecto de Horacio. Una persona que ama el fútbol. Se comprometió toda su vida. Es un ejemplo como persona. Entonces. Felicitar al Consejo Deliberante. Al Intendente. A todos. A todos los que trabajaron. Realmente no sé. Pero bueno. Pablo nos nombró a casi todos. Porque realmente iniciativas como estas. Sirven. Reconfortan. En nombre de todos los jugadores. Quiero agradecer. Creo que todos van a estar de acuerdo. Y muchos disfrutando de lo de arriba también. Pero bueno. Contento. Sí. Todo. Todo. Realmente había un compromiso en los clubes. Desde la. Como dijo Pablo. También. Desde las mujeres que lavaban la ropa. Desde el que venía con los botines. Desde el que andaba hasta último momento. Juntando un jugador o el otro. Porque. No había tanto por ahí compromiso. O exigencias como hoy. Uno por ahí salía también. Pero bueno. Épocas hermosas. Muy lindos. Los reconocimientos en vida. Hacia Horacio. Más que nada. Que fue quien impulsó todo esto. Sirven. Así que estoy. Estoy feliz. De haber venido a Maipú. De haberme encontrado con esto. Con algunos jugadores de fútbol. Que no lo veía. Hace años. Y bueno. Yo siempre respiré fútbol. Viví de fútbol. Hace 21 años que trabajo con los chicos en fútbol. Después que dejé mi actividad. Y bueno. Feliz. Repito. Muy muy contento. Mira. Tuve la suerte de hacer goles en los dos arcos. Como de tirarla al otro lado. Que nos acordamos. De la casa de Córdoba. Ana ahí. Todavía es testigo. Pero Ana se tenía que acordar. Que a veces iba la pelota. Y no la devolvía. La tiré al otro lado también. Qué sé yo. Uno tuvo la suerte. Yo fui uno más de los que pasé ahí. Por ahí me la llevaba por delante. Y se gole nada más. Pero el goleador. Si no es que hay un buen arquero. Si no hay una defensa. Si no hay quien recupera. Y quien te lo alcance. No existís. Entonces. El gol de uno es de todos. Hasta del masajista. El utilero. De los hinchas. De todos. Es el fruto o el producto de un trabajo en equipo. Me tocó a mí. Pero bueno. Le podría haber tocado a cualquiera. Hay 10 más que tienen que jugar. Que a veces juegan para Gigliotti. Sí. Bueno. Soy hinchas independientes. Gigliotti está levantando el nivel. Jugamos muy bien el otro día. Pero es así. Es un juego en conjunto. Que hay que interpretarlo así. Si el equipo funciona. El goleador va. Tiene la obligación igual. Pero puede llegar. Si crean las opciones. Hay que definir. Hay que estar. Y tener la suerte. De meterla adentro. Como se dice. Sí. Yo me enteré. Hace tres días. Realmente. Un dirigente espectacular. Ejemplo en AFA. Hizo muchísimo por Maipú. Hay un reconocimiento. A su familia. Con el nombre que lleva el Estadio Nuevo. Después la familia Camino. Julián es el embajador del fútbol en el mundo. De Maipú. De Maipú. Por acordarme del Pata Roble. Del mismo amigo Pato Parisi. Que debe estar feliz allá arriba. Con Richard Vidal. Estaría acá seguro. Seguro. Con Richard Vidal. Con un montón. Que jugaron. Que pasaron. Y bueno. Esta es la vida. Continúa. El día de mañana vamos a estar nosotros. Y va a haber otro evento de estos. Pero realmente me voy. Y me vuelvo ahora en un ratito a Pinamá. Porque laburo mañana. Pero como ya dije dos veces. Muy muy feliz. Te llena el alma. Sí. Sí. Las cosas así. Estas reconfortan. Hoy por hoy. No se viven. No estamos acostumbrados a cosas como estas. Por los momentos que vive el país. Por los momentos que tenemos todas las familias. Luchándola y manejándola. Porque es un momento difícil. Pero bueno. Hay que tener fe. Como se hacen estas cosas. Hay que hacerle. Como lo vi a Maipú. Lo tengo que decir. Lo vió muy lindo Maipú. Lo veo limpio. Lo veo con luces. Afaltando. No es por una tirada. Nada hacia el intendente. Sino que veo que se está trabajando muy bien. Entonces también tengo que felicitar a toda la gente de Maipú. Porque no lo hace solamente el intendente del Consejo de Elevante. Sino cada uno de los empleados municipales. Y a todos los que colaboran. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones. No estaciones. Y respetar las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites. Siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad. Transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés. No conduzcas. Respetar las normas de tránsito. Hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido. O vehículo. Llámanos. La seguridad. La hacemos entre todos. Creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor. Que es el fin que tienen los CAP de cada lugar. Tienen un personal estable. Que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria. Que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales. Después estamos los profesionales médicos y no médicos. Psicólogos, psicopedagogas, fonodiólogos, ginecólogos. Este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de Nación, Provincia y Municipio. Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino que menos posibilidades tiene, dándole más al que menos tiene con este puente de interacción entre municipio, provincia y Nación. Cuando uno entra a Maipú ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, porque también es importante, porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos. Con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse, la pasión, los valores que lo identifican, la amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir. Pisando fuerte en el presente, manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón. Sin importar en qué lugar del mundo vivimos, con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. ¡Feliz 140 aniversario! Si cortas el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Maipú. 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 ¡Gracias por ver! El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lago de Manos que es el objetivo de propagar esta información a toda la comunidad y de esta manera disminuir un montón de infecciones que generan muerte en niños, en adultos y en ancianos. Más de lo que nos imaginamos todos. Bueno, el objetivo de la charla es repasar los conocimientos sobre el lavado de manos sanitarios adquiridos ya en la Escuela de Enfermería y por otro lado es hacer hincapié sobre el lavado de manos social y pedirle a la comunidad, al equipo de salud y a los futuros enfermeros que nos ayuden a propagar esta información para que tanto nosotros, el equipo de salud y la comunidad, nuestra población, sepa cuál es la importancia del lavado de manos en casa también. Bueno, arrancamos hablando del lavado de manos sanitario y después vamos al lavado de manos social. El lavado de manos sanitario causa una significativa reducción de la aportación de microorganismos. Produce una reducción del amor de inmortalidad por infecciones asociadas a sanitarios, las infecciones intrahospitalarias que se dicen. Mi nombre es Claudia Sali, yo soy pediatra. En el día de hoy me convocó la Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú para dar una charla sobre la importancia del lavado de manos tanto para el equipo de salud como para la población general. Dado que estamos en el mes del lavado de manos, el 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Bueno, en esta charla tenemos dos objetivos. Uno es recordar puntos fundamentales, perdón, recordar junto a la Escuela de Enfermería puntos fundamentales sobre el lavado de manos sanitario, ya que el lavado de manos tiene un importante impacto sobre la salud de nuestros pacientes. Se vio que en los profesionales que llevan adelante un lavado de manos rutinario hay un 50% de disminución de las infecciones asociadas a intrahospitalarias. Y por otro lado, el otro objetivo es comunicarle a la población y que la gente, el servicio, todo el equipo de salud colabore para reproducir esta información a la población general acerca de la importancia que tiene el lavado de manos social. Ya que se vio que en muchos países el lavado de manos social disminuye hasta entre un 30 y un 50% las causas más frecuentes de muerte por causa infectológica en los niños. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.